Más de un mes que está lloviendo, mi esperanza de escampar Ya se me inundó la cueva y en cuanto salte pa' afuera me espera la autoridad Tuyacito el Pico Mayo, Tuyacito el Paraguay Zumbando bien el Bermejo y creciendo el Paraná Ya no quedan albardones ni mogotes con guarida Donde pueda alguna noche descansar mi alma batida Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? Si es que no tiene en este mundo quien lo consuele en su pena Ni fuego para un cigarro, ni hierba para matear Y el agua me va acercando y en la resaca flotando Me esperan los llararán Saltando como el basuncho y alerta como el chacal Desconfiao está de la sombra, lo mismo que el aguara Es la vida triste suerte, desde que tengo que juir Y ahora viene la creciente, oh destino añame Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? Si es que no tiene en este mundo quien lo consuele en su pena Por tu culpa, Checuñá, tengo muchos mis contrarios Ando mal con el sargento y el rau con el comisario Es por vos que vivo al monte, a ni que enderezarai Cuando la suerte ya iré y los pira y endorvijai Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? Si es que no tiene en este mundo quien lo consuele en su pena